¿En serio qué fue un esto? A ver, Lila Beth, desde Washington. ¿Cómo estás, Lila? Hola, Eduardo. Muy bien. Saludos a toda la mesa. Gracias. Aquí están Tere y Venus. Hola. Hola, Tere. Hola, Venus. ¿Cómo están? A ver, ¿qué pasó ayer? Porque en serio es de risa Donald Trump, que nunca dijo que iba a pagar con cheque, con su uniformito este de zona de desastre. Qué bueno que no llevó a Melania, porque hubiera sido ridículo, ¿no? Sí. Pues sí, fue ayer a la frontera en McAllen, en Texas, a hacer una gira para, pues, un poco promover lo que quiera hacer con esta construcción del muro, donde le está pidiendo al Congreso y en específico a los demócratas en la Cámara Baja que le aprueben 5.700 millones de dólares para la construcción de su muro. Los demócratas dijeron, y siguen firmes, que eso no va a ocurrir. Don Nancy Pelosi dijo que ni un dólar, ni un dólar. No, ni uno. O sea, no van a negociar si incluye el muro. Ahora, llevamos ya 20 días de cierre de gobierno, 21. El día de mañana se va a convertir en el cierre de gobierno más largo en la historia de Estados Unidos. El día de hoy era fecha límite para la primera quintena de los demás 800.000 servidores públicos que no recibieron su cheque quincenal el día de hoy, porque sigue cerrado el gobierno. Lo que sí pasó hoy en el Congreso, ya como última actividad de esta semana, fue que los demócratas y los republicanos firmaron una iniciativa para todo el dinero que hayan perdido estos servidores públicos, que no van a recibir durante esta época de cierre de gobierno, que se les va a regresar. Pero esto no cubre el hecho de que muchos de ellos están sufriendo porque tienen que pagar su vivienda, tienen que pagar su medicina, la... Porque viven al día, viven al día, Lila, viven de quincena a quincena. Si llega el día quincena, ya no tienen un clavo. Exactamente. Y ya se está convirtiendo en un problema, Eduardo, porque en muchas cárceles, en guardias de las instituciones que ya no están siendo pagadas, tienen que trabajar largas horas y ahora están llamando diciendo que están, entre comillas, pues, enfermos. Y la verdad es que se puede hacer una crisis y esto no se atiende de manera inmediata, pero yo no le veo un espacio de negociación entre los demócratas y los republicanos en cuanto a la construcción del muro. Ahora, el día de hoy el presidente Trump dijo que ya hay posibilidad de que no vaya a declarar una emergencia nacional en estos próximos días, porque bien sabe también que sería darle en la torre al poder legislativo, al igual que sabe que es una cuestión que se va a ir a la corte, probablemente más bien a la corte del noveno circuito, y que se lo va a negar. Y eso se va a ir a la Suprema Corte, donde puede marcar un precedente muy peligroso de tener un poder ejecutivo dominante, que esté ignorando al Congreso. Yo creo que la Suprema Corte no la gana, porque ya vimos que el presidente de la Suprema Corte, Roberts, a pesar de ser conservador, defiende la Constitución y no es un dogmático como el nuevo y el otro, ¿cómo se llama? Gorsuch y... Gorsuch y Cavanaugh. Y el chillón. Ajá. El que llora, ¿qué o no? Sí, Gorsuch y Cavanaugh. Y ahorita lo que está haciendo realmente es casi inconstitucional, aunque es muy flexible la definición que se encuentra en el Acta de Emergencias Nacionales de 1976. Están tratando de ver el equipo legal de la Casa Blanca, Eduardo, si pueden redirigir ciertos fondos como de los ingenieros del Ejército, que ahorita tienen 13.900 millones de dólares destinados para ayudar a estos lugares como Puerto Rico y Texas que sufrieron de desastres naturales, redirigir esos fondos para la construcción del muro. Pero como sea, pues no es ético. Y yo sé que Donald Trump no es la persona más moral que existe, ¿verdad? Pero sí son cuestiones que van más allá de una interpretación legal y que llegan a un tema de moralidad, ¿no? No, es mejor que... ¿Qué esperas de este tipo? Pues sí, no, no se puede esperar nada, la verdad. Y el decir que van puros criminales y que están llegando pura gente con droga, digo, es una... es ficticio todo lo que él dice, obviamente es para promover y fortalecer a su base con miras hacia la... Pero sí llega droga, tampoco podemos decir que no llegue a droga. Pero en el grueso de la droga llega en el autotransporte. Sí, claro. De 20.000 dólares que atravesan la frontera, no pueden checar todo eso. Efectivamente, y el muro no va a frenar eso. No, aparte, si realmente quieren ayudar al tema fronterizo, ahorita todos los agentes de protección fronteriza no están recibiendo sus pagos. Ah, qué bueno, qué buenos, me caen gordos. Qué bueno. 7.500 vacantes, de los que ahorita no han podido resolver, porque no hay gente que quiera trabajar. A ver, ahí te va. A partir de mañana, en el aeropuerto internacional de Miami, todos los días van a cerrar una de las terminales. Sí. Y van a tener que concentrar los vuelos en menos terminales. O sea, si la gente llega a Miami, no va a tener bronca. Pero si la gente sale de Miami, se va a tardar más tiempo en pasar. Hija. Porque ya no hay gente del TSA. No, Eduardo, es una locura. ¿Sabes cuánto viene a una gente del TSA? 3.500 dólares anuales. Sí, es que es una locura. Es gente que está en un sueldo de supervivencia. ¿No sabes qué? 3.500 en promedio. Perdón, sí, 3.500 mensuales, perdón. No, no, eso sí te lo creo. Pero de todas maneras, 3.500 dólares en Estados Unidos al mes. No es nada. No es nada. No es nada. Es vivir de cheque en cheque. Exactamente. Y eso es lo que está ocurriendo hoy en día. La gente no tiene con qué pagar todo lo que tienen que pagar del día al día. Bueno, no puede pagar el super, punto ya. Están vendiendo hasta sus cosas personales para cubrir los gastos que no van a poder hacer en estos días. Bueno, la cosa es la cosa preguntarse, Lila, ¿qué dicen las encuestas? Porque mucha de la gente que hoy no está cobrando es los que estaban rabiosamente aplaudiéndole a Donald Trump. Igual que en México, la falta de gasolina está afectando a mucha gente que aplaudían rabiosamente a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, cuando te metes ya con la base, cuidado, nos quedan 26 segundos. Yo creo que le está pegando mucho a su base y no todos están a favor, Eduardo. A ver, chécate las encuestas y nos las platicas, ¿sale? Claro que sí, con mucho gusto, Eduardo. Lili, Lila, feliz fin de semana. Gracias, igualmente. Adiós. Bye. Lila Abed desde Washington.